¿Por qué elegir a México para terminar aquí la gira? Es maravilloso. La gente es maravillosa. Los fans están locos. Y estoy muy emocionada de presentarme ante tanta gente. En este sentido de ideas, esta es una gira diseñada para 20,000 personas, para arenas como 19, 20,000. Están a tener 55,000. ¿Qué tipo de ajustes hiciste para esta gira que no es de 20,000 sino de 50,000? Es muy grande. Bueno, todas nuestras personas han estado aquí dos días antes, así que podemos ponerlo en el escenario para que sea capaz de fit para tantas personas. Así que lo hemos trabajado para donde definitivamente podremos contactar a todos. Todo nuestro staff ya lleva aquí dos días trabajando y por supuesto han estado montando todo y todo mundo va a oír muy bien este concierto. Y solo para terminar, ¿cuándo el artista empieza? ¿Cuándo empieza la persona pública? Dice que cuando está en el escenario precisamente es cuando es esta persona pública y soñar como cuando estaba en su cuarto que era Madonna. Y pues cuando está fuera del escenario pues es una persona como cualquier otra. Y tú solo dijiste en la conferencia de prensa que fue un error lo que sucedió el primero que llegaste. Y yo dije que fue un error lo que pasó el primer día. Sí, lo que pasó fue que todo el mundo estaba alrededor de nosotros y todo el mundo estaba alrededor de nosotros, muchos paparazzi. Y creo que me enojé un poquito. Ok, pues ahí está, ya lo tienen. Javier, pues ella es Britney mañana y el domingo se estará presentando en el Foro Sol y muy pronto el estreno de su película Amigas por Siempre. Así es que vamos para allá. Muy bien Esteban, seguramente muchos fans están envidiando ahorita. Así es, estoy con la persona a lo mejor que más envidia reciben. This is that everybody's envy about me in this moment. Un poquito nada más. Thank you Britney. Thank you. Gracias, vamos contigo Javier. Así que mejor le preguntamos a la princesa del pop y ahora actriz sobre su incursión en el cine con la cinta Amigas por Siempre. Creo que para mí mi primer película definitivamente quería hacer algo con lo que me relacionara, algo a lo que le pusiera todo el corazón. Toda la película trata de la amistad y de tus amigas y amar a tus amigas. Eso es lo que me inspiró a hacerlo.